Mira Grisel, me preocupó en Nueva York, pensé mucho en ti, que insiste mucho con esto, insistimos como programa en el asunto de la protección, la mascarilla, el distanciamiento, bueno, allá me cogió a mí, en el medio de la grabadera de los saludos de navidad, tomar algunas imágenes de diferentes ángulos, porque aquí mucha gente dice, no, que en Nueva York abrieron todo, que ya en Nueva York se está trabajando normal, que la gente anda como quiera, hay gente que no tiene la mascarilla, muchísima gente, ahora, hay una gran cantidad que sí la tiene, yo quiero que ustedes, los amables televidentes del programa, bueno, ya ustedes están viendo las imágenes, a ustedes hace ratito que están viendo algunas de las imágenes que captamos con mucha gente, adultos, pequeños, mayores, más viejecitos, más jovencitos, con su mascarilla, en plena calle, en el cruceteo, no, porque si yo estoy trancado, yo me la pongo, no, no, en las calles, entonces, que yo quise al grabar estas, estas imágenes y compartirlas con el auditorio, insistir con lo que tú dices, insistir con lo que yo digo, que mientras uno más se cuida, mejor. Eso es así, sin duda alguna, y aunque aquí estamos viendo que también muchas personas actúan de forma irresponsable y medalaganariamente, sin haberse vacunado, y estando en el medio sin mascarilla, y estamos viendo entonces los números de infectados que crecen cada día, entonces, es parte de la misma convulsión que hablábamos hace un ratico, que el mundo está viviendo con la desobediencia y con la gente que quiere hacer lo que le da la gana sin importarle el otro. Entonces, no es verdad lo que mucha gente dice, que Nueva York, no, ya ustedes vieron las imágenes, hay mucha gente que está con sus mascarillas en las calles protegiéndose, y hay otros que no, o sea, aquí se traen estas imágenes como una prueba de lo que está pasando ahora mismo en la ciudad de Nueva York. Continuamos con más, ¿y ustedes y nosotros? La mejor forma de decir, buen provecho. ¡Llegó el avión! Vuelve la tradición para los de aquí y los de allá, un puente que unifica a los dominicanos de corazón a corazón. Tuve la Navidad aquí ahora con la pandemia, ¿qué se va a hacer? Bueno, yo voy para Dominicana. ¿Y vos, Juan y Lucho? Yo soy Luchita, ya te sabe. ¿Y entonces? Y para adelante ya se van poniendo un poco frío. En ustedes y nosotros, en Nueva York, los tradicionales saluditos navideños. Saludos a todos allá, que gocen mucho la Navidad, los amo. ¡Al obvio! ¡Al obvio! Vuelven muy pronto los tradicionales saluditos navideños por Teleuniverso Canal 29.